Una íntima celebración del Día de los Enamorados se realizó en Puerto Varas el pasado día viernes 14 en el Coliseo Municipal de Puerto Chico que contó con la presentación de La Otra Fe, integrado por los hermanos Sadi y Cristian, quienes enamoraron y reencantaron a todos quienes llegaron en gran cantidad a disfrutar de esta presentación inmersas en las actividades oficiales del Verano Alegre 2014 y la Semana Puerto Varina. De Puerto Montt, Frutillar, Yanquivo, entre otras comunas, llegaron los enamorados a disfrutar esta presentación y quienes agradecieron a la organización por este evento, especialmente pensado en ellos. Sí, bonito, muy bonito. Más encima que andamos de vacaciones, andamos viendo a nuestros tíos, así que muy bonito, está muy bonito. ¿De dónde son? Somos de Temuco. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a la Municipalidad. ¿De dónde vos? De Puerto Montt. Es bueno que se haga esta velada, sí, porque integra a la gente, hace participar a la comunidad y eso es bueno. Encantados de presentarse nuevamente en el sur de Chile, los hermanos Sadi y Cristian, La Otra Fe, agradecieron al municipio habernos traído como parte de su gira Tour del Amor y de haber podido recordar sus primeros éxitos como hace mismo parte de su nuevo trabajo discográfico que pronto saldrá al mercado. La verdad que feliz, así que quiero enviar un saludo a través de la cámara a toda la gente de Puerto Varas y alrededor que estuvieron esta noche. La verdad que una noche mágica, una noche romántica, celebrando el 14 de febrero como Dios manda. Un dedo para arriba para la Municipalidad de Puerto Varas y muchas gracias también por habernos tenido acá en su evento. La verdad que estamos muy contentos, nos vamos con el corazón llenito de amor este 14 de febrero, que mejor que se ha recibido el cariño de la gente de nuestro sur, es un gusto siempre volver y que la gente nos reciba así. Así que la verdad que nos vamos muy, pero muy enamorados del sur y gracias por el cariño. Contento por la respuesta del público de todas las edades, se manifestó el jefe de gabinete Gustavo Galvez, quien reiteró que es parte de la actual administración comunal liderada por el alcalde Álvaro Berger, entregar estos eventos totalmente gratis a la comunidad, ya que son ellos quienes los disfrutan y lo agradecen. Estamos muy contentos y en representación del alcalde también, vengo aquí a estar presente. Y nada, decirle en general a todos que en general se han realizado las cosas de buena manera y vamos a finalizar, ya nos quedan poquitos días para el martes 18 en el estadio, volver a ese recinto para finalizar con Chico Trujillo. Así que estamos muy contentos y la municipalidad, especialmente a través de su alcalde. La semana portobarina va a estar cerrando el día 18 de febrero desde las 20.30 horas en el estadio municipal, con la gran presentación junto al casino Dreams de los verdaderos creadores de la nueva cumbia chilena, Chico Trujillo, con entrada absolutamente liberada, por lo cual se recomienda llegar con anticipación para tomar una buena ubicación, donde además serán presentadas las 10 candidatas a reina Dreams de las Rosas 2014. Por qué decía lo que hizo así, que tu enamoras también de mí?